¿Qué tal? ¿Cómo están? Soy Ana Ibáñez y esto es España Directo. Solo tiene 50.000 habitantes, pero hoy Villarreal es muy pero que muy grande. El equipo ganó anoche su primer gran título, la Europa League, ante el Manchester United y tras una final épica que incluyó 22 penaltis. Casi nos da un infarto. A esta hora, lógicamente, lo siguen celebrando. Villarreal ahora mismo está en el mes, lo saben ustedes, en el que tradicionalmente, en Jelpons, comienza la temporada. Lo dicho, que enseguida vamos con esto y con más, pero que antes tenemos que hacer una primera parada en Villarreal, que a esta hora es una fiesta. La ciudad se ha echado a la calle, Ana Prada, para celebrar la gesta de su equipo. Luego volvemos sobre esa rúa que sale y llega a ese estadio de la cerámica, aunque hoy otro estadio es noticia, pero en este caso por motivos extradeportivos. Pues gracias al Si Quiero, a las vacunas y también al avance de la vacunación, está volviendo el tiempo de poder celebrar bodas. Eso sí, todavía con algunas restricciones, porque seguimos en pandemia.